Y fíjate que mientras tanto en Veracruz, habitantes de Orizaba y Córdoba reportaron la caída de ceniza del popo, pese a que Protección Civil del Estado no ha emitido ninguna alerta, la gente ya comenzó a tomar precauciones con el uso de cubrebocas. Pues sí, es que hace mucho daño también el respirarlo, a los ojos, es abrasiva, la ceniza... Hay muchas implicaciones, ¿no, Paquito? Eso es lo que dice la gente. Sí, está un poco tapizado y viéndolo bien o analizándolo bien, no es polvo de acá, de tierra, así se puede percibir que sí puede ser ceniza por los pigmentos que tiene en la parte lateral, en la parte de arriba. Pero sí, sí se ve aquí en la bardita, ¿verdad? ¿Ya sentiste ahorita? Sí se empieza a sentir. Pues se me hace que todavía es poquito el polvo, pero yo creo que sí, al tiempo sí nos puede hacer daño.